Mujer Cargando un Ataúd, by Ben Malka. Cuando visité el Museo LACMA, vi muchas pinturas y galerías de artistas hispanos. Mi pintura favorita se llama Mujer Cargando un Ataúd. Mujer Cargando un Ataúd es la obra de Luis Arnal Bastard. Él es de Ciudad de México. Esta pintura es del estilo impresionista y el movimiento es realista. Me gusta más esta pintura porque Bastard usa muchos colores diferentes como negro, gris, marrón, morado, blanco, azul y anaranjado. Hay muchos colores oscuros y no hay sombras en la pintura. En el primer plano, hay una mujer cargando un ataúd. En el fondo, hay una pared y el cielo muy bonito con muchos colores oscuros. A la derecha se ve un campo y a la izquierda se ve la pared. El sentimiento de esta pintura es triste porque todos los colores son oscuros y la mujer cargando un ataúd con una persona muerta dentro. Yo puedo reconocer otras pinturas de Bastard porque sus pinturas tienen los colores oscuros y son muy realistas. Gracias por su atención. Adiós.